Hola, ¿cómo estás mi querido signo de Leo? Bienvenido a tu lectura de tarot de estos próximos cuatro días, Leo. Vamos a revisar como siempre cómo va a estar tu energía, cómo va a estar el trabajo, el amor, las relaciones, qué es lo que está vibrando el universo primero con la energía del universo del Tao y después con el After Tarot. Vamos a tomar a After Tarot esta vez bueno, de hecho, toda esta semana porque estamos en el mes de Scorpio ¡Wow! Y Scorpio, ahorita te digo qué carta ha salido que es la carta del entusiasmo. Scorpio nos viene a traer una energía que se va a estar proyectando durante varios meses porque es la transformación. ¡Oh! Te han salido tres cartas o sea, sí, en total tres cartas es el entusiasmo, lo alegre y el acercamiento. ¡Wow, Leo! Estoy muy feliz, de verdad. Vamos a sacar de una vez las cartas y date cuenta que hay mucha energía rosa también una energía de recibir. Quiero que te des cuenta en los colores y que finalmente tenemos este camino que detrás de ese camino hay flores color rosado el rosado en el universo en el oráculo del Tao también esto es el Tao representa la felicidad y bueno, antes de que te diga los mensajes porque ya me emocioné quiero revisar en dónde se está manifestando todo esto ok wow Leo estás tomando muchos aprendizajes en este momento de relaciones del pasado siento que estás dándote cuenta de que en el pasado no era el momento indicado para llevar a cabo una conexión en el amor ok que en el pasado, Leo tú estuviste como pidiéndole al universo a Dios, a los ángeles a tus guías, a tus espíritus de luz que esta situación cambiara ¡Wow! y en este momento, Leo en este momento, tu corazón de esas relaciones ya está casi por completo sanado ¿por qué, Leo? yo te veo muy motivada motivado con algo te veo con la carta pues del alegre la carta del entusiasmo y lo alegre teniendo tu propia expresión siento que ya encontraste el lugar, el momento la forma de expresarte por ti misma de tener confianza en ti misma de que realmente ¡Wow! y el juicio al final debajo del loco ¡qué lectura tan más increíble! te has dado cuenta, Leo de que cuando lo decides cuando te enfocas sobre todo cuando deseas compartir a los demás energía desde una vibración muy positiva una vibración de crear cosas nuevas ante situaciones pero con mucha habilidad sobre todo yo te lo vengo diciendo desde todo el mes de octubre mucha habilidad verbal ¿cómo ocupas tus palabras para comunicarles a los demás tu conocimiento tu sabiduría espiritual? toda esa sinergia que se hace dentro de ti y sale al entorno ¿por qué, Leo? porque aquí nos están diciendo que hay una situación como que por un lado hay una situación como muy conflictiva con ciertas personas que de verdad, Leo lo voy a decir así les molestas mucho ¿por qué? porque estás teniendo mucha energía mucha razón mucha verdad mucho equilibrio y estás tú aplicando con tu energía esta energía karmática es como es como si Leo Dios te hubiese brindado el universo la luz como tú percibas la energía origen fuente en este momento te hubiese brindado tanto conocimiento tanta habilidad tanta verdad para poder hacer justicia en lugares en donde el mundo está desequilibrado y esto te lo digo así porque me ha salido la carta de la justicia la carta del juicio la carta del loco es como si tú vinieras a liberar de una energía muy densa de una vibración muy densa a un entorno en específico y esta energía me hace completamente sentido con la lectura general del mes de noviembre que la tenemos aquí en el canal por si quieres revisarla es la lectura que dice especial en la imagen porque Leo yo te estaba diciendo te estuve diciendo prácticamente todo octubre por tus cartas que tú tenías como una misión importante como que tú habías llegado a un lugar en el que se necesitaban resolver muchos conflictos y que de alguna manera muchos si estaban relacionados contigo ¿por qué? porque tú venías con una energía de paz de alegría de creación y mira cuánta gente conflictiva había en ese lugar que es el 9 de bastos y el 7 de bastos personas que te ven como como extraña como que les incomoda ver que haces con tanta facilidad todo que les incomoda ver que tú sepas tantas cosas que les incomoda ver que tú seas una persona libre y que además que tú tengas una visión date cuenta como este este personaje está viendo con los ojos de un águila esta es una visión profunda de la realidad de las cosas ¿por qué? porque en el pasado Leo tuviste que aprenderlo ante un momento oscuro y en este momento ya tienes toda esa sabiduría que estás aplicando en el momento de ahora ¿por qué? porque ya te sientes libre Leo aquí el loco es esta persona que se arriesga que dice no importa yo lo hago si ustedes pueden yo sí puedo yo sí tengo la capacidad y puedo esto y más es como si tú Leo estuvieras en este momento demostrándole a estas personas conflictivas cómo ser libres cómo realmente hacer las cosas que no han hecho bien es como si si de alguna manera también estuvieses cansada cansado pero incluso hasta eres compasivo y eso es muy bueno Leo que estás ocupando tu conexión espiritual interna con alegría es como si les dijeras con mucha honestidad y sin enojarte la verdad a los demás es como si dijeras sí está bien pero tú hiciste eso mejor en vez de cajarte solucionalo en vez de enfocarte en el problema crea una solución ¿por qué? porque tenemos a la carta del Libra aquí esta energía y aparte finalmente al juicio esta energía divina está en ti tú eres quien está generando toda esta vibración y Leo esos deseos de pedirle a Dios al universo por favor que se solucione este problema toda esa energía que tú pediste al universo ojo ojo porque ya está en ti simplemente para quienes no están siendo conscientes de esto bajen la energía conéctense conéctense con ustedes mismos y empiecen a resolver ¿por qué? porque esto que tanto le pedías al universo ya está en ti tú ya lo estás expresando tú ya estás teniendo interacción buena voluntad y de alguna manera también una persuasión amistosa decirles como a los demás aquellas cosas de buena voluntad y una comunicación muy abierta con todos de cosas que tal vez es difícil comprender porque ellos no lo ven así pero Leo tengo que hacer un apunte importante es porque tú ya viviste una situación así por eso es que tú ahora tienes la capacidad la habilidad y el verbo y sobre todo la energía de crear soluciones ante cosas que los demás no reconocen esto tiene que ver mucho con el reconocer ¿sí? ahora sí Leo ojo porque aquí hay personas que se van a estar distanciando muchísimo aquí hay personas que se van a estar distanciando mucho de ti porque es como si de verdad ya les empezara a dar miedo e incomodidad todo lo que estás haciendo Leo pero tú confía en ti confía en Dios porque estas personas que se alejan todas estas circunstancias que se quitan de encima sobre todo también miedos que tengas a que suceda algo no te enfoques en ello porque de verdad Dios y el universo te están ayudando finalmente después de que tú aplicas la justicia porque tienes la sabiduría y el conocimiento y también resuelves como muchos problemas de muchas personas el universo por su lado también te está ayudando el juicio es una energía karmática es como si todas aquellas personas que de verdad te estaban vibrando mal hacia ti pues van a empezar a activar sus karmas sobre todo en el mes de noviembre que el mes de noviembre es el mes de escorpio que es la transformación ya libra en el mes activó eso y escorpio es como si les estuviese diciendo a ver que se van a llevar todos los signos al siguiente ciclo escorpio es quien marca realmente un ciclo Leo y al parecer tú ya decidiste no luchar con estas personas sino solucionar y eso Leo el que tú hayas decidido esto y te estés dando cuenta como el universo empieza a arreglar todo como cuando cambias tu mente la energía la realidad externa empieza a cambiar esto es lo que te acerca a otro estado de vida y cuando me refiero a otro estado de vida el acercamiento quiere decir que hay algo increíble que ya gente que está reconociendo esto en ti va a crear otras condiciones para ti siento que muchos pronto o les van a estar informando antes que los necesitan ya para cosas todavía más complejas para ascender para encargarse de otras cosas porque ya se dieron cuenta aunque a muchos les duele aceptarlo que tú eres la persona ideal si incluso para las relaciones hay para los que estén manifestando esta energía en el amor siento que ustedes le están cambiando la vida a alguien y y yo veo muchos ofrecimientos para ti si yo veo también que muchas personas cada vez que te ven cada vez que se conectan es como si incluso a muchos dijeran cómo puedo hablarle al Leo cómo puedo aprender más quiero que me cuente más quiero solucionarme de alguna manera tú estás siendo el esa persona que conforta a los demás y estás teniendo también mucha influencia en ellos porque estás muy optimista estás muy alegre todas estas justamente estas tres cartas me hablan de eso o sea las tres tienen el mismo mensaje aquí debajo alegría optimismo entusiasmo avanzar crear solucionar interactuar con los demás y y es curioso que me salgan tantas personas viéndote porque date cuenta Leo esto es y mira 1221 son números capicos inversos y justo era lo que iba a decir cuando uno vibra muy elevadamente muy sutilmente la energía más ligera de la fluidez como se ve aquí esta persona bailando moviéndose resolviendo haciendo aprendiendo porque también te va aprendiendo muchísimo del entorno y al mismo tiempo de que aprendes esto te hace más feliz y más feliz y generas a los demás el que tú estés en una vibración muy elevada también va a hacer que el universo te conecte con aquellas personas con energía densa ¿por qué sucede esto? esto sucede más que nada por equilibrio entonces Leo tú de alguna manera tú estás también solucionando esta energía estás encontrando el equilibrio pero de alguna manera Leo es como si el universo te hubiese puesto en un lugar donde había tanto desequilibrio te puso en el centro de todo y es como te dijeran con la justicia y el juicio Leo adelante aquí empieza el trabajo que te va a llevar lejos aquí empieza un aprendizaje distinto al que has tenido anteriormente porque es momento de utilizar tu habilidad tu fuerza ¿sí? es momento Leo de de verdad rugir como el león en ese lugar pero con mucha sabiduría con mucha comprensión es como esta energía de toque que cambia a los demás cuando les hacen un insight con una comprensión y dicen ah ok pensé que los demás no se daban cuenta que los estaba engañando es como si tú también los revelaras y bueno Leo es de verdad muy bonita tu lectura te sientes también liberadísimo adelante Leo con esta energía vamos a revisar Leo cuál es el mensaje de protección de los ángeles ahí está wow aquí hay muchas conexiones el día de hoy carta número 44 se llama la eternidad de Dios o la duración de Dios el proceso continuo de Dios del universo como tú percibas la divinidad es la carta que representa en el tarot a la suma sacerdotisa ¿sí? esta energía angelical viene a decirte Leo es que tú estás viendo todo tú te estás dando cuenta de todo entonces encuentra la solución que genere armonía que genere paz pero que también aquellas personas que realmente necesitan entrar en justicia necesitan entrar en juicio de una manera no lo sé podría ser también legal administrativa que tú tengas que comunicar algo que ha sucedido de cierta manera o que sigue sucediendo tú eres la persona que viene a proteger a los demás de que esto continúe el mensaje es fuerte Leo pero la suma sacerdotisa es quien ya tiene todo ese conocimiento para hacerlo también te están protegiendo de personas que trabajen con la magia o que trabajen con la energía porque Leo tienes tanta energía evolutiva que el universo te está diciendo te estamos acompañando para que sigas adelante y nada ni nadie te puede detener porque estás tú bajando muchas leyes universales al cuerpo físico y eso mismo está haciendo que los demás se eleven con tu energía Leo ¿de acuerdo? bueno Leo finalizamos tu lectura gracias 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 te veo dentro de cuatro días para ver cómo siga avanzando esto te deseo de verdad lo mejor mi querido signo de Leo bendiciones y estamos en contacto déjame tus comentarios si tienes alguna duda o en Instagram aquí debajo en mostrar más te dejo mi perfil puedes escribirme sin problemas bendiciones Leo adiós Gracias.